Queríamos mostrarles algunos testimonios de lo que se ha vivido en esta jornada, pero también tenemos que cumplir lo prometido. Está conmigo la doctora Mónica Salvatierra, ella es la directora del Centro de Salud Mamantula. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Un gusto de tenerla aquí. Y está con ella el doctor Pablo Seco, que es el jefe de la UTI del Hospital Independencia. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, Angel. Muchas gracias por invitarme. En principio, doctora, comenzaría preguntándole a ustedes un panorama general. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está trabajando el Mamantula? ¿Han aumentado las internaciones? ¿Han aumentado la cantidad de gente que recurre a consultas? ¿Han aparecido casos en jóvenes que hayan tenido que ser internados? Sí. En realidad, este año, o sea, el mes de marzo, el impacto fue menor. Pensábamos que podía ser mayor, pero no. Hoy tenemos seis pacientes internados, lamentablemente seis pacientes graves con una neumonía. Y el grupo etario es la persona que más grande es, tiene 56 años. Tenemos una paciente de 25 años también internada con una neumonía. Lo que sí hemos notado es que ha aumentado el número de hisopados, porque nosotros en el Mamantula hacemos hisopado todos los días, excepto los sábados. Así que invitamos a todas las personas que se acerquen al Mamantula para hisoparse si tienen algún síntoma. Y la verdad que son jóvenes los que están actualmente internados. Sí, por las edades que me está dando usted. De pronto, como que el viejo ha dejado de ser la preocupación para entrar en la mediana edad y jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Así es. En realidad nosotros estamos, los primeros pacientes fueron el 2 de septiembre y la mayoría de los pacientes eran personas mayores con algún factor de riesgo. Pero este año nos ha llamado la atención que eran pacientes jóvenes, inclusive lamentablemente la semana pasada ha fallecido una persona de 38 años que no tenía factores de riesgo. Ha sido un día muy triste para nosotros. Y es más, la muestra se llevó al Malbran para investigar si podía presentar alguna variedad de las cepas. De algunas cepas nuevas. Sí, exactamente. Doctora, usted me dice 6 internados desgraciadamente graves. ¿Sobre qué capacidad de internación que tiene el centro? El Mamantula tiene 20 camas disponibles con 20 respiradores, monitor, con un panel de oxígeno. O sea que estamos preparados. Lo que ha sido el mes de octubre y noviembre hasta noviembre, las camas estaban completas. Sí, hemos tenido óbitos lamentablemente. Pero trabajamos mucho. No hemos tenido fin de semana, no hemos tenido feriados. Se trabaja ardua. Una pregunta que quería hacerle, ¿cómo está el recurso humano en cuanto a médicos? Sí, lo que ha sido en enero por las altas temperaturas de Santiago, trabajar en lo que ha sido diciembre, enero, donde no podemos prender los aire acondicionados ni ventiladores y encima utilizar, usar los equipos de protección que son como plástico, que a veces el paciente demanda atención y cuando salen los médicos, los enfermeros salen mojados. Inclusive nos ha tocado que había que asistir porque estaban con calambres. Y eso, el calor nos ha agotado mucho. Ahí lo hemos sentido más nosotros. Doctor, usted está al frente de la UTI del Hospital Independencia. Allá, cuando comenzaba la pandemia y avanzaba un poco, hablábamos con los médicos de Santiago del Estero y nos decían, somos muy pocos los terapistas, los que trabajamos en urgencias. Este año que ha pasado y la situación hoy, ¿cómo es en la independencia? En este momento hemos tenido cierta renovación de algún ingreso de dos o tres médicos que nos han entusiasmado a hacer terapia intensiva en estas circunstancias. También hemos tenido egresos de algunos médicos que se enfermaron y que ya llevaban más de 20 años en la terapia intensiva y solicitaron salir de la terapia a otras áreas menos expuestas. Pero en general tenemos en este momento un equilibrio de recursos humanos cansados porque hace casi un año que estamos trabajando, los primeros meses, desde marzo hasta junio, julio, tuvimos tiempo de capacitarnos, hacer capacitaciones, hacer muchos protocolos porque todavía Santiago no tenía muchos casos. A partir de julio empezamos a tener y ahí el trabajo asistencial fue muy ardo. Realmente, como dijo la doctora, octubre y noviembre fueron meses muy feos, sobre todo que la UTI Independencia recibe la mayoría de los casos más críticos. Realmente nos toca lidiar con la parte más fea de todo esto porque el hospital tiene varios sectores, la guardia donde se hace el triage, el sector azul donde están los pacientes leves o los que ya se van a ir de alta, un sector de sospechosos, un sector de leves moderados y la terapia. Y donde fallece la gente en el 95% de los casos en la terapia. Eso nos agotó mucho psicológicamente, físicamente, tenemos el apoyo del equipo de salud mental, pero octubre y noviembre fueron meses muy feos, con mucha mortalidad. ¿Y hoy, doctor, cómo es la situación hoy? ¿Cuántas personas están internadas? Nosotros en diciembre cambió drásticamente. Me parece que este virus, a pesar de que es muy resistente, el calor de Santiago... No le gustó mucho. No le gustó nada realmente. Porque se notó, empezaron los 42, 43 grados y nuestra ocupación de 80, 90 bajó a 40, 50%. Diciembre, enero... Tenemos picos que son muy llamativos con relaciones al... Cuando la gente se reúne obligatoriamente por la fiesta, por ejemplo, de Navidad, Año Nuevo, después del Día de la Madre, después de esas reuniones, notamos un pico. Pero como les decía, en diciembre, enero, febrero, estuvimos con un 40, 50% de ocupación. Y este mes estamos notando un aumento de un 60, 70%. 60% de ocupación. Igual que la doctora Salvatierra, digamos, está notando que también aparecen casos en personas jóvenes que han tenido o han necesitado internación. Nosotros, no sé, creo, tengo algunas explicaciones, no tuvimos pacientes viejos. Nuestro rango de edad iba de 40 a 59, 65 años. Creo que los que nosotros nos llegaban a la terapia era gente que circulaba, que seguía trabajando y que circulaba. A diferencia que el anciano no circula, se quedó en su casa. Creo que el anciano ha sido bien cuidado en general. Y está el hecho de que el anciano generalmente tiene PAMI y era derivado a sanatorios privados. A sanatorios privados. Entonces, no nos llegaban a lo útil. Nosotros tuvimos mucha gente joven, activa y con relativamente pocos factores de riesgo. Porque, bueno, gordito es la mayoría de la gente. Gordito y un poquito de diabetes y un poquito de depresión. Pero no eran factores de riesgo como para que el paciente tuviera las neumonías que hemos visto con compromisos de un 80% de ambos pulmones en muchísimos pacientes que a pesar de ponerlos en respirador, realmente es casi imposible oxigenarlos. Doctora, los infectólogos dicen que casi con seguridad, si no la estamos viviendo ya, vamos a vivir una segunda ola. Algunos creen que ya la estamos viviendo. Sanitariamente, el Mamantula, ¿está preparado si esto llegase a producir algún aumento importante de casos? Sí, sí. Creo que no solamente el Mamantula, sino muchos centros, porque ya conocemos. O sea, sabemos de qué se trata, sabemos cómo ocuparnos. Estamos preparados tanto en equipamiento, con los insumos, inclusive sabemos cómo nos tenemos que cuidar, cómo protegernos el equipo de salud, que al principio dudábamos, teníamos miedo. Hoy no, hoy sabemos cómo trabajar. Aparte, hay nuevas alternativas, otros tratamientos que estamos innovando, como por ejemplo el tratamiento con el suero equino, que nos ha ido muy bien en el Mamantula, inclusive con el uso de un dispositivo que dentro de todo creo que en la provincia es nuevo, que es el alto flujo, que nosotros, todo paciente con una tomografía, como nosotros le decimos, viene con una tomografía fea, ingresa a este dispositivo y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados, porque el fuerte que tiene el Mamantula es que uno de los pilares es el equipo de quinesiólogos. Son cuatro pilares, el personal de limpieza, porque si no hace bien su trabajo nos expone el resto, el equipo de enfermería, el equipo de quinesiología, donde trabaja con esos pacientes porque no queremos que ese paciente ingrese a un respirador, porque es muy difícil recuperar, y el plantel médico. Y los médicos que estamos en el Mamantula, el 80% somos médicos de familia, es decir, que estamos formados en el primer nivel para trabajar en las UPAs, pero dada la situación epidemiológica de la provincia y la necesidad de comenzar a atender a pacientes internados con esta patología, los médicos de familia nos pusimos al frente y comenzamos a trabajar. Pero, eso sí, nosotros contamos con un grupo itinerante de médicos terapistas, que déjenmelos nombrar, porque todo lo que hemos hecho en el Mamantula y la recuperación de los pacientes ha sido por el acompañamiento de estos médicos terapistas, que son médicos de otros hospitales, del Hospital Regional y del Sibanda, por ejemplo, inclusive del Hospital Independencia, que han colaborado muchísimo con el Mamantula. Está el doctor Carabajal Enrique, la doctora Sonia Vélez, el doctor Sergio Massa, el doctor De Marcos Baldo, la doctora Jessica Cura, ellos no tuvieron Navidad ni Año Nuevo porque estaban presentes en el Mamantula ante cualquier situación de urgencia. El médico de familia está muy atento al paciente y ante cualquier alarma o alerta se comunica inmediatamente con ellos. Doctor, es el tema, me parece, muy importante y ojalá que no se vuelva más importante en el futuro, que tengamos que ir olvidándonos de esta pandemia, aunque por ahora me parece que eso va a ser bastante difícil. Así que en cualquier momento a lo mejor tengamos que volver a convocarlos. Les agradezco muchísimo que hayan venido esta noche a Libertad de Opinión. Muchas gracias por la invitación. Un mensaje a la población. Claro, por supuesto. Estamos preparados, la doctora dice todos los insumos, todo lo que tenemos, pero que la población se cuide, por favor. Vienen las Pascuas y seguramente después, a las dos semanas, tenemos picos de internaciones y de pacientes respiradores y una vida no tiene costo. Ojalá que tomemos conciencia de lo que esto significa, ¿no? Sobre todo en cuanto a las organizaciones de fiestas clandestinas, de no respetar los protocolos. Evitar las reuniones en lugares cerrados, donde no hay ventilación, eso tenemos que evitarlo. Doctor, es un placer, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Una pausa, ya volvemos. Una pausa, ya volvemos.